bienvenido una vez más a tito oye noticia en el día de ayer por la noche a 9 doble a se encontraba en su segundo concierto en orlando florida pero no tan solo eso y es que amor doble a que más feo a fe y a carochi como de costumbre amor siempre menciona a estos artistas para llamar la atención pero no todo muy bien lo que dijo anuel ya que anuel dijo que cuidado si fey la dejó y ustedes saben quién que menciona pero dejemos en los comentarios que ustedes opinan sobre este vídeo que van a ver en pantalla donde el cantante boricua anuel doble a menciona a fe y a la colombiana carochi pero más adelante también anuel doble a le dedica buenas palabras al cantante boricua farruco y vemos que farruco hace que se le salgan las lágrimas anuel doble a nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver un poco de este vídeo y La que fue la de hoy Un buen asustenis, aguantaría lo que por lo que tú estás pasando Por eso está que tú sepas que Dios no te deja solo Y que está tranquilo A lo mejor que está en todos ustedes A veces las experimentas son necesarias Para formar Que Dios me los bendiga siempre Y aquí estamos, vamos por encima Regala hasta la muerte como tú dices Arriba, que se escuche el balón Arriba, arriba Regala hasta aquí Arriba